¡Beliza, apura, maldad! Son millones de vistas y 200.000 likes me hicieron tener que hacer esto de nuevo Por eso hoy, compré 10.000 edits para donarle a streamers Y que me digan, Onicha Este video salió demasiado caro Así que si quieren una parte 3, ven el video completo y subiremos de vuelta los 200.000 likes Por último, recuerden que todo esto se grabó en directo en Twitch Por lo que, dale, capo, pasate de vez en cuando que es un mate de risa Ahora sí, vamos con el video Ustedes lo vieron y por eso estamos acá 10.000 bits en la billetera Esto ya no es moco de pavo ¡Vamos en serio! ¡Vamos a sacar 30.000! Tenemos 10.000 bits Para sacar la mayor cantidad de Onichans posibles No, no voy a negociar con el streamer ni le voy a decir Te doy 500.000 bits si me dices Onichans No, puedes decir Onichans sí o no, flaco Si me dicen que sí, chévere Toma tus bits Y si me dicen que no, pues dicen que no Así que habiendo dicho esto, empezamos Vamos a buscar gente que está en Just Chatting A ver, a Natalan podría ser, eh A Natalan podría ser Vamos a darle 100 para que lo lea el bot, ¿vale? Hola Natalan, estoy grabando un video para mi canal Preguntándole a streamers Si pueden decir Onichans Vale Natalan, tú lo decides Yo le lancé Y yo le lancé Estoy grabando un video para mi canal Preguntándole a streamers si pueden decir Onichans Ojo Onichans ¡Vamos Natalan! 500 bitazos pa' tu cabeza Capitán Gato, un abrazo y éxito en tu video Que todo salga perfecto, ¿va? Más personas como él, por favor Ah, mira Capitán Gato Vamos a repetirlo, ¿va? Vuelveme a mandar 500 bits Y así como que no me he dado cuenta Dale, güey ¿Ya? Ya se fue Primero Onichans sacado Recargamos lo bit de la metralleta Nos quedan 10.200 Ok, siguiente persona A ver Grefg A ver si en este video ya le podemos sacar a Grefg Dale, amigo Es que todo el mundo está muy concentrado Todo el mundo está muy en su bola, ¿sabes? A Peter No, te haga su bola Está muy concentrado, ¿sabes? Está muy concentrado Vale, ok Voy a leer nombres A Pipe A Pipe Spiderverse La secuela de Into the Spider Está haciendo una tier list Se lo sacamos a Pipe, gente Se lo sacamos a Pipe Vale, se lo vamos a sacar a Pipe, ¿vale? Confiamos en ti, Pipe Confiamos en ti ¿Cómo va el video, güey? Si va mal mi agüito Va bien Gracias por los bits, Capitán Dice Estoy grabando un video Pidiéndole a streamers que digan Onichan Ojo No es molestia Podrías ayudarme A mi chat le daría mucha ilusión Si no, no hay problema Muchas gracias De todas formas Así como Como anime Así como caliente Así como Onichan Onichan Ay, no me... Ya, Pepe Ya, para, para Onichan Ya, Pepe Asquero No, ya, ya, stop 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 La voy a poner de alerta No me jodan Grande, Pipe Ya, vamos Listo Que grande, Pipe Grande, Pipe Gracias, Capitán Por los bits Vamos Es un grande, Pipe Es un grande Ojo con papita Ojo con papita WTF ¿Qué pasó con papitas? Papitas no era un clon de Star WTF Bueno, vale, madres ¿Qué pasa, Onichan? Hola Capitán Estamos grabando Pidiendo a streamers Onichan Alas Les dedico a Onichan A todos los que vienen Por Capitán Gato También por el cumpleaños De Capitán Gato Así que Onichan, Capitán Gato Nunca viene Onichan, chicos No, chicos Vale, ¿a quién le pedimos entonces, gente? Los Leo A Dalas ¿Dalas está en directo? Vamos a actuar strange Vale, Dalas ya no está ocupado, eh ¿Lleva 42 horas de directo? ¿Esto es real? ¿Por qué lleva 42 horas en directo? WTF ¿Es una retransmisión esto? Ay, ya me asustaron Es grabación, no es grabación Un bit, sales en el stream 100 bits Ahí lo viendo A ver Atrapados en el tiempo ¿Y sale? Atrapados en el retraso Es una retransmisión, Dalas ¿Por qué me engañas de esa forma, Dalas? Casi te doy todo mi dinero, Dalas A ver Ana MLGR No sé Tiene cara que se va a ofender Si se lo digo Ojalá que lo diga Ojalá que lo diga Ana, si te molesta Furada, ¿vale? Surdiales Un hola Detrás Capitán gato Hola Eh, hola Hola, hola, tío Hola Te da miedo Con ese hola Lo más que me di cuenta Que no lo va a decir No me la juego Dale madres ¿Qué tal? Estamos grabando un video Pidiéndole a las personas Onichan Que no es molestia ¿Podrías decirlo? Ok, lanzamos 100 pitazos ¿Qué tal? Estamos grabando un video Con mi chat Pidiéndole a las personas Que te digan Onichan ¿Onichan? Güey, yo pensé Que eras algo de Twitch Onichan ¿Qué es eso? No, ¿qué significa? Dije una grosería O algo cochino ¿Qué me pasa? No mames No mames O ¿cómo se dice? En este momento Voy a terminar la estrella No, no, no No puedo creer Que cae en su juego, carajo ¿Qué significa, carajo? Pero Pero Vale, vamos con la vieja confiable A Locochon Vale, Locochon está En un extendible Está concentrado ahorita Le queda un minuto de partida Pero mientras vamos a ir escribiendo el mensaje Hola, Locochon Adivina ¿Qué estoy grabando? Pidiéndole a streamer Onichan ¿Puede ser posible Que lo digas Una vez más? ¿Cuánto le quedan? Tiene que lanzar unas flechas Tiene que lanzar unas flechas O pierde ¡Lanza la flecha, Locochon! ¡Lanza la flecha! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Que buen momento para mandar En los bits Una locochon Adivina Que estoy grabando Vale Pero como a la gente Le gustó mucho Les voy a pedir a la gente Que está viendo su video Que le dé like Capitan Gato Acaba de cumplir 20 años ¡Oh, qué gran! Son mil bits Pero Me acaba de cobrar mil bits Después de siempre Película años Lo subo A 502 Uno más Que la última vez Me tientas ¡Halo! Como la anterior vez Fue gritando Esa vez va a ser susurrando ¡Ojo! Ya no tengo a Goku Ahora tengo un puto ricas De un metro 70 Pero Es que tenía un ricas Le abrió ¡Son canales mío! ¡La sonrisa! Espero que os haya gustado Un saludo Véngase a mi canal También hago contenido así ¡Ay, qué locochon! ¡Qué grande! Gracias, hermano Suerte grabando tu video ¡Me estoy pudriendo de calor! Mango Mango nos va a salvar ¡Mango! ¡Mango! ¡Contéstame! ¡Oh, shit! ¡Qué raro! ¡Quieren, yo, Mango! ¡Mutea todo! ¡Mutea todo! ¿Qué pasó? Estamos grabando un video Pidiéndole a streamers Que digan ¡Muchas! ¿Por qué hay monos atrás? ¡Jala! ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Ojo! Capitán gato ¡Muchas! ¡Grande, Mango! ¡Grande! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Estas son las personas A las que debemos donarse Muchas gracias, Capitán Gato Muchísimas gracias Este año es tu año, Capitán Gato Comichifu Que mucha gente lo pidió No sé por qué Y veamos qué pasa Lo mismo, señores Hola, mis hijos Estoy grabando un video Para YouTube Pidiéndole a streamers Que digan Onichan ¿Quieres que diga la palabra Prohibida, hermano? Exacto ¿Ojo? Onichan ¡Oh! Amigos, ese fue un Onichan De señor What the fuck Eso fue un Onichan De señor, boludo Un grande Mi estimado caballero Eh, muchas gracias Capitán Gato Por esos 500 videos Ah, Shadowne ya está Ok, Shadowne Un Onichan De un francés Vamos a ver Qué es lo que dice Shadowne Estoy grabando un video Para mi canal Pidiéndole a streamers Que digan Onichan Me incomoda muchísimo No Para ti Lo haré ¿Qué? Onichan La de Shadowne Hostio Viola Gracias Fos 500 Ves una locura Qué grande Shadowne Qué grande Shadowne Capitán Gato Es muy buena generos Y hace muy buen contenido Así que suscribirse en su canal Y hasta libre Farfa Creo que sí lo puedo decir Es ahora o nunca Farfa, vamos Farfa Vamos Farfa Hola Farfa Soy Capitán Gato Quería consultarte ¿Crees que podrías decir Onichan? Che Capitán Gato Me caes mal, boludo Pero Espero que el doxio te haga reflexionar Gracias por los 100 bits No pienso decir Onichan, boludo Espero que el doxio te haga reflexionar, querido Igual, ¿no? Lleas No es abuelo Mike Con Mike también tengo bastante confianza Capitán Gato What the fuck Lo acaban de donar 10.000 bits ¿Qué es esto? 700.000 Muchas gracias por sus 10.000 bits What the fuck Y el saludo a mí No me pongo llorar Si me andan 10.000 bits 7.000 dólares Y no se inunda Es decir Onichan gracias al igual que tengo listo de lo tengo listo no lo dice un 100 bits a lealé tú puedes que tenga todos los invitados que dice hola volvió a la todos estamos detrás del mismo objetivo vale 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 ahora si os gusta libre es momento hola oscuro tirando un vídeo pidiendo a la streamers poni chan podrías decirlo momentos cubos de marido bueno eso no es mi internet de que volvió o la capitán gato brother como está bueno lo primero que te pide es que dones de vuelta a los 100 bits si no no hay saludo pero no tenía abierto las notificaciones así que no me saltó hola oscuro qué tal estoy grabando un vídeo pidiendo el streamers que digan poni chan mi chat te pidió bastante no te cómoda podrías decirlo bueno como no hay problema te voy a responder que no brother a pero jajaja bravo con mi chan muchísimas muchísimas gracias que hay gato de vuelta bro sos dios me dijo bueno bueno eso quizás mucho no sé si me puedo calzar esa camiseta no pero si yo lo decís que te voy a decir yo muchas gracias por esa precisión de mí dios creo que es una palabra que me queda muy grande pero bueno grande no es nada decían algunos filósofos antiguos no se ponía filósofa ok chicos les voy a dar a escoger a qué persona le vamos a pedir una dicha vale vale todo el mundo pide ari ok voy a ir con 500 bits y luego si lo dice voy a dar mil hola ari estoy grabando un vídeo para youtube pidiéndole a streamers poni chan crees que podrías decirlo si no no hay problema ok lo lanzamos 500 bits esto carmal capitán gato don alemás quién es capitán gato ay dios mío ah por eso decían lo de capitán gato después de una hora perdón es que cuando roleo siempre quito las alertas porque luego imagínate ahí pleno rol matando a ata y luego o con hanny aquí no aprendió listo hanny otro día buenas noches ya que no va a ser los últimos mil bits en área vamos a gastarlo a kino vale Vamos a ver si podemos sacarle Onichan A Kino, con toda la buena onda del mundo Y con todo el cariño y amor del mundo, a ver que pasa Estoy grabando un video para YouTube Pidiéndole a streamers que digan Onichan Ojo, si me pides que lo haga de otra forma No lo voy a hacer, de hecho hay un clip mío por ahí Que lo dije, así que ya está, Onichan Si lo quieres que lo diga de otra forma, por ahí Yo no paso hermano, ya está Le voy a agradecer, saludo hermano De fan de tus videos, bueno me ha visto uno que ha tenido Capitán Gatti, está cool, te dicen, me gusta mucho Vale, ahora sí, ahora sí Lo que estamos esperando Todo el mundo desde el comenzar stream Hany Fukui, la hicimos esperar una hora Casi, pero hemos llegado Ya llegó el camote, ya volvió, ¿qué? ¿Cómo que camote? ¿En qué momento pasaste A ser un camote? ¿No eras un gato? Te puse whisky Tengo 1500 bits Para regalarte ahora mismo, si es Onichan Con la voz de Loli, más Loli Que tengas, tómalo o déjalo Tu texto podría ser eliminado por los moderadores Los bits se enviarán, de todas formas revisa el texto Editado, con ir a... Ah, la palabra Loli No se puede decir Con voz de Loli No se p... What the fuck De Loli Bueno Loli Dale Dale, amigo, todo lo revés Con la voz de... Ya tú sabes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pero dice ya tú sabes No me deja mandar nada Porque no me deja mandar nada, Hany No me deja mandar nada Ok, otra vez Lo copié Tuki Dale Bueno, ok, spamele que venga a ver a mi directo ¿Mira su stream? ¿Mira tu stream? Sí Vale, me escucha Ok, Hany, escúchame Lo que quería pedirte era que diga a Sonichan Con la voz de Loli, más Loli que tengas Pero no sé si es en todos los canales O si es en algunos A ver, espérate Ok, tenemos un problema Vale No me está dejando donar Creo que había un problema con mi cuenta Entonces Acabo de reiniciar la página Mi Twitch está limpio Bueno Que mala suerte Prueba para el video 1500 Es que lo hizo de prueba para poner en el video Dos intentos Pero te lo puedo decir Vamos atacando Vamos atacando con fuerza No vamos a ceder a Tessaloli El Capitán Gato Comandante Gato de Estebar Cuando va a ceder a Tessaloli No lo va a amenazar ¿Lo dice o lo dice? Preparados Con la voz más cute Es el momento Pero me dejen Dejen pruebo Pero, pero ¿No? Sin agarrar el micro Sin agarrar el micro Voy a hacer lo mejor 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 Ya, ya está Ya está Ya lo dije Yo lo dije ¡Vamos! ¡Vamos con el abonichón! Gracias U Así Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Lionel Oliva Feng Min Y Jamón Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!